En Europa, más o menos, podríamos decir que estuve cuatro años, ¿sí? Estuve dos años en Francia, más o menos, y dos años en España. Con lo cual, no estaba dentro de mis, realmente no estaba dentro de mis planes viajar a Europa cuando viajé, ¿sí? Y yo, digamos, fue así. Renuncié a todos mis trabajos, yo soy médica, ¿no? Para el que no me conoce. Renuncié a todos mis trabajos y dije, bueno, ¿ahora qué hago? Yo ya venía estudiando Ayurveda, ya desde que inicié la carrera de medicina, yo ya sabía que no iba, digamos, solo con fármacos, no se podía realmente tratar una patología, una enfermedad. Entonces, bueno, me pongo a estudiar Ayurveda, pero en el medio seguía haciendo medicina occidental, ¿no? Como para mantenerme, o sea, básicamente económicamente, y porque además, no, ¿cómo voy a hacer? No, era como que nunca sabía, era como que siempre faltaba para que yo pudiera hacer Ayurveda, y además porque, digo, ¿cómo voy a hacer? ¿Quién va a venir a mi consulta? Bueno, etcétera. Miedos, ¿no? Tonterías. Entonces, hasta que un día, en una consulta, realmente fue como, yo me quería ir, estaba de guardia, y estaba, pero en un hospital privado, que es como, estás de guardia, pero por ahí atendés personas que quieren una receta, o sea, cosas que no son tan interesantes. Y la verdad que me quería ir, y estaba re tensa, y todos mis músculos tensos, y fue como, recibí un mensaje que me dijo, Flor, si vos seguís haciendo esto, es como que te vas a morir. Así que, andá viendo la forma de salirte de este sistema, ¿no? Yo estaba en ese momento, re en el sistema, pero re en el sistema. Abría mi billetera y tenía 500 tarjetas de diferentes bancos, porque claro, como empezás a trabajar acá, allá, lo primero que hacen, cuando te pagan tu sueldo, es, te ofrecen 50 tarjetas. Entonces, bueno, Dani, sí, no sé, te las ofrecen o te las mandan directamente, ¿no? Entonces, de repente vos estás en un sistema, y que, mirá, yo me acuerdo, mirá, me abría mi billetera, y era como, chao, de repente, tengo 50 tarjetas de bancos diferentes. Era como, vivía trabajando, no tenía tiempo para mí, para nada, y vivía amargada, realmente vivía amargada. Entonces, bueno, el mensaje fue tan claro, que, pero me dijeron otra cosa muy importante, que fue, andá viendo la forma de irte de ahí, pero, mientras estés ahí, hacelo con amor. Entonces, yo, inmediatamente, mis músculos se destensaron, digamos, como que, dije, bueno, vamos, a ponerle onda, ¿sí? Le empecé a poner onda, pero inmediatamente de ahí, renuncié a todos mis trabajos en un mes, renuncié a cuatro trabajos. Y no había plan B, no existía el plan B. Nosotros, los humanos, queremos siempre una seguridad, ¿no? Bueno, tiene que haber un plan B, un proyecto, ¿no? Una cosa como, tenemos que hacer todo en base a un proyecto, hay un plan B, hay un paso A, un paso B, un paso C, ¿no? Y yo, fue como que, de repente, el mensaje para mí fue tan claro, que yo enseñé a renunciar a todo, porque yo ya lo sabía, en realidad, me estaba haciendo la tonta, pero yo ya lo sabía. Entonces, renuncié a todo y dije, bueno, ¿qué hago ahora? Y me fui a India. Me saqué un pasaje a India. Me acuerdo que el día que saqué el pasaje, el día que investigué, le digo, bueno, vamos a hacer eso que me da mucho miedo, que es irme a India. Me daba miedo a irme a India. O sea, sola, en India, ¿cómo voy a ser? Y además, yo decía, no me voy a ir por un mes a India, que queda re lejos, me voy a ir por varios meses. ¿Cómo voy a ser para mantenerme allá? Etcétera. Bueno, miedos. Cuando voy a buscar el pasaje, primera vez que busco un pasaje a India, los vuelos estaban en aquel momento, como para decirte una idea, mil dólares, ponele, ¿no? Te lo traduzco más o menos a un valor, moneda que todos conocemos. Y yo dije, bueno, no, ni loca. Ese es mucho dinero para mí, no, no es. Y al otro día, literalmente, recibí un mail que me estaban ofreciendo una oferta nueva de hoy. Digo, bueno, a ver, ¿qué onda esto? Pues de esa mentira. Bueno, entré. Y literalmente de mil había pasado, como decir, a 400 dólares. ¡Guau! O sea, era una oferta real. Yo cambiaba las fechas. Las señales del universo. Era experiencia, tenés que ir. Es ahora o nunca. Esto fue en el 2016. Entonces, en el 2016, yo renuncié a todo, me saqué el vuelo y me fui en principio. Iba a hacer un viaje de cuatro meses, terminó siendo un viaje de siete. Porque no daba más, no podía quedarme más tiempo que ese, digamos. Porque, por una cuestión del vuelo, realmente. Así que me quedé siete. Y este viaje fue muy importante, porque yo ya volví y ya no hice más medicina occidental. ¿Sí? Porque tuve un claro mensaje en este viaje, particularmente. En el quinto mes de estar en India, hice un vipassana, que es una meditación. Estás todo el día meditando. ¿Sí? Hasta te hacen la comida. O sea, que vos estás todo el día meditando. Y en esa meditación yo vi escenas mías, como médica, convencional, mucha, digamos, en el sistema médico. Yo estaba recontra en el sistema médico. Privado, público, obras sociales. O sea, conozco el sistema médico. Y estaba ahí envuelta en el medio. Era como, ¿cómo salgo de acá? Bueno, logré salir, chico, se puede. Pero bueno, yo empecé a ver en ese vipassana todas situaciones de muchísima violencia, de manipulación, de mucho estrés, de no dormir, de comer mal. Todas situaciones feas, digamos, desarrolladas a lo largo de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta era, o sea, era como, bueno, Flor, no podés volver a Argentina, porque se volví a mi regreso, ¿no? Se estaba acercando a mi regreso. Esto fue a los cinco meses, más o menos, de estar en India, ya a los siete y me tenía que volver. O sea, que estaba cerca de volver. Entonces era como, Flor, no sé qué vas a hacer, no sé cómo lo vas a hacer, ni idea, pero no podés volver a lo mismo. Pero era el miedo, ¿cómo, cómo? Era el cómo, era el cómo. El cómo es la peor pregunta que te podés hacer, porque esa pregunta te la tenés que dejar al universo. O sea, vos ni te encargues del cómo. El cómo lo hace el universo. Si te preguntas cómo, no lo haces, no lo vas a hacer. Te vas a quedar ahí parado, sin hacerlo, y el cómo, delegácelo al universo que sabe cómo. Entonces, ¿qué pasó? Yo salgo de ese Vipassana, sabiendo que no podía volver, pero era, ¿cómo, cómo, cómo voy a hacer? Era como miedo, miedo a cómo iba a ser. Entonces, a los días de salir del Vipassana, me invitaron a andar a caballo. Yo no ando a caballo, ¿sí? Estaba en Ladakh, que es la zona más norte de India, que es literalmente Himalayas, 3.000 metros de altura. Los Himalayas. 3.000 metros de altura. Me invitan a andar a caballos. Y yo dije, sí, dale. Fui con dos chicas, re, súper caballo toda la vida. Habían andado caballo, siempre andando caballo. Una de ellas escribía para una revista de caballos, o sea. Y yo, había una sola vez en mi vida, había andado caballo y con un guía. Bueno, nada, nos subimos al caballo, todo bien, pero a la vuelta, ya casi regresando, el caballo empieza a bajar. A mí me dio miedo, cerré los ojos y claramente me caí. ¡Ay, no! Sí, sí. Me caí y yo enseguida supe, tos piedras, nada, que es una zona como decirte, no sé si alguien de acá presente, Neuquén. Es como, es Neuquén, realmente esto que me pasó es muy fuerte, porque yo soy de Neuquén, de Patagonia, Argentina, pero literalmente de Neuquén. Y Neuquén es seco, es árido, ¿bien? Y tiene montañas. Entonces cuando yo estuve, cuando fui al Vipassana, esto que no lo conté, me pasó algo loco, la chica que me habla en el Vipassana, que en India básicamente es todo en inglés y otras lenguas, me habla, cuando ve mi pasaporte me empieza a hablar en un castellano argentino perfecto. No era argentina la chica, tenía un poco de acento, pero no me habla en castellano español o chileno o venezolano, me habló en argentino. Y yo ya entré a llorar, fue muy fuerte, porque primero el lugar donde se hizo el Vipassana era como que yo estuviera en Neuquén. Y segundo, esta chica hablándome en castellano, argentino, no castellano de otro país, argentino, porque la chica había vivido en Argentina. Esa es otra anécdota. La cosa es que me quebré la clavícula en esta caída tonta. Ah no, o sea, fue grave. Sí, fue grave. Y enseguida me di cuenta que se me había quebrado un hueso, que se me había quebrado la clavícula. Entonces le pedí, por favor, lléreme al hospital. El tema interesante acá es que me escribieron un 25 de agosto. ¿Bien? Y el 25 de agosto se cumplían en ese momento seis años de que yo me había recibido de médica. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó ese 25 de agosto del 2017? Yo tengo que ir a la guardia de un hospital en India porque me fracturé. Primera fractura en mi vida, aparte. ¿Y qué veo en esa situación? Ah, veo a la médica con cara, o sea, con mala cara, mucha violencia, agresividad, falta de respeto. O sea, veo todo lo que yo experimenté siendo médica en el sistema de salud. Y lo que vi en el vipassana y fue como realmente, a ver, Flor, no entres en duda. Porque me tuve que, digamos, tuve que experimentar esa fractura y estar en ese viaje dos meses fracturada por haber tenido duda. Para mí esto fue como un mensaje como, mira, te vas a comer esta fractura por dudar. Porque nosotros realmente ya sabemos cuál es nuestro camino. Lo sabemos. Lo que pasa es que entramos en duda, en miedo, en el cómo, que es la peor pregunta que te puedes hacer. Y ahí es cuando el universo te manda este tipo de señales. Y vos decís, bueno, universo, ya está, entendí todo, ahora no me mandes más nada de esto, por favor.